Hola amigas y amigos, hoy voy a contestar a la pregunta de Anabel sobre cómo afectan las emociones negativas a nuestro cuerpo. ¡Empecemos! Hola Nuria, mira, la pregunta de hoy es, sabemos que el alma nos va avisando con el cuerpo de las cosas que nos van pasando. Según la parte en la que el cuerpo en el que en ese momento tengamos la enfermedad o la molestia o la dolencia, significa una cosa u otra. ¿Nos podrías recomendar o qué nos podrías decir sobre este tema de que el cuerpo realmente nos está diciendo que no estamos bien, que no estamos por el camino que deberíamos ir? Y luego si hay libros o qué nos podrías decir con respecto a los órganos, en función del órgano que tengamos afectado, ¿qué significa? Muchas gracias. Aquello sobre lo que mi prima Anabel pregunta se denomina técnicamente psicosomatización. La somatización de las emociones y pensamientos fue un tema especialmente interesante para mí cuando tendría entre los 17 y los 25 años. Así que, desde luego, estoy encantadísima con esta pregunta. Y para contestarla, primero te voy a hablar sobre el funcionamiento general de las psicosomatizaciones. Luego te pondré algunos ejemplos prácticos para entenderlo mejor. Después te voy a aconsejar algunos libros o autores. Y para acabar, te daré mi mensaje principal al respecto. Absolutamente todo, todo lo que vivimos desde que estamos en el vientre de nuestra madre se queda grabado en nuestras células. Esto hace que se vayan acumulando pequeños traumas y frustraciones que conectan los sucesos acaecidos con las emociones tenidas en ese momento. Y estas conexiones o relaciones se quedan tan grabadas dentro de nosotros, que luego nuestro cerebro, cuando ve una situación que en cierto modo la identifica con ese trauma o con esa frustración, este hace que inconscientemente actuemos de modos concretos para intentar evitar la reincidencia de ese trauma o esa situación frustrante. Y para ello el cerebro suele hacer uso de somatizaciones diversas en el cuerpo. Dicho de un modo diferente, lo que no podemos sanar a través de la conciencia por falta de ella, lo sanamos a través del cuerpo mediante diversas dolencias diferentes. Y por supuesto, también hay diversos caracteres o actitudes que crean por meras reacciones químicas diversas enfermedades. Como ocurre, por ejemplo, si uno tiene mucha ira. En cada ataque de ira se segrega mucha bilis hasta que el exceso de dicha te acaba dañando. Vamos, que todos tenemos puntos más frágiles o débiles tanto en nuestro cuerpo como en nuestra psique. Y nuestro trabajo en esta vida, entre otros, es el de reforzarlo, el de llenarlos de luz y conciencia. Y la ciencia de la psicosomatización contribuye a ello. Hay un punto que quiero dejar muy claro. La psicosomatización no habla sólo de nuestra relación para con otros. Muchas veces nos muestra la de otros para con nosotros o la de nosotros para con nosotros mismos. Pero todo ello siempre desde el enfoque de nuestra dificultad para asimilar algo. También nos muestra tanto aquello de lo que carecemos como aquello en lo que nos excedemos. Y muchas veces el tema al que afecta es un tema del que no queremos indagar más o que nos obsesiona demasiado. Como podría ser, por ejemplo, un miedo a expresarnos con sinceridad. Nos cuesta hacerlo y no queremos esforzarnos para conseguirlo. O lo hacemos constantemente pero de un modo desarmónico, intolerante o dañino para otros. Por eso digo que no es tan fácil el juzgar a otro o a otra acorde a su enfermedad. El determinar algo de su psique o emociones en base a nuestra percepción del otro. Hay muchas, muchísimas variables. Pero la ciencia de la psicosomatización sí puede ayudar mucho como método de autoestudio. Siempre y cuando tengamos en cuenta que es algo orientativo y que jamás debemos de paranoiarnos con ello. Y muchísimo menos el culpar a otra persona por nuestras desarmonías, dolencias o incapacidades. Vamos, que uno no enferma porque alguno de sus hijos o hijas sea rebelde, sino por no saber gestionar su rebeldía. Ya que inconscientemente la actitud del hijo o la hija rebelde le activa un trauma o una frustración vivida en el pasado. Si no tenemos muy en cuenta esto que digo, conseguimos con nuestras conclusiones y reflexiones exactamente todo lo contrario de lo que buscamos con el conocimiento de esta ciencia. Es decir, lo que conseguiríamos es falta de consciencia y enfermar, en vez de un aumento de la consciencia y una mejora o recuperación de la salud. Y tampoco hay que olvidarse del karma o destino. Por mucho que hagas o por mucha consciencia que tengas, hay cosas que han de suceder sí o sí. Pero gracias a tu libre albedrío puedes reaccionar a esa situación de un modo u otro. El otro día le contaba un amigo un ejemplo sobre este tema. Tú puedes, por ejemplo, conducir correctamente en un coche seguro, que está bien y cumpliendo todas las normas de circulación. Te metes en la autopista siguiendo el límite de velocidad establecido y te encuentras con un kamikaze que, hagas lo que hagas, viene directo hacia ti. Da igual si te cambias de carril o no. Él, si tú te cambias, él se cambia todo el rato directo hacia ti hasta que te echa de la carretera o tienes un accidente. Tú has actuado correctamente, pero no por ello te has librado de esta situación. Es lo que en la New Age llamarían limpiar el karma o, en un lenguaje más cristiano, cumplir tu destino. No lo puedes evitar, pero sí puedes hacer uso de tu libre albedrío, viviendo internamente esta situación de un modo sano y sabio o de un modo insano e inútil. Aunque claro, siempre puedes decir que te dejas arrollar o justificarlo de muchos otros modos diferentes. La mente no tiene fin. Lo que quiero decirte con todo esto es que usemos la información que la psicosomatización nos da de un modo sano, buscando con ella ser más tolerantes, comprensivos y amorosos. Hay varios principios básicos para entender las psicosomatizaciones. Uno. Cuando algo acontece en el lateral derecho del cuerpo, la enfermedad lo que nos está intentando decir es que hay una irregularidad en la parte racional nuestra o en nuestra relación con el mundo exterior. Y si acontece en el lateral izquierdo, está expresando una irregularidad en lo emocional, en nuestro mundo interior e intuitivo. Dos. En mi adolescencia, tras la marcha conflictiva del hogar familiar, me caía continuamente al suelo. Y no porque me tropezase una y otra vez, sino porque las rodillas se me doblaban solas. Había algunos días concretos en que no podía ni recorrer una calle entera, simplemente mi cuerpo actuaba solo y no era capaz de sostenerme. Las piernas son las que me sostienen y transportan. Las que me ayudan a avanzar. Y las rodillas son las que me ofrecen movilidad y flexibilidad para poder alcanzar diversas alturas, entre otras cosas. Si yo no era humilde, me obligaba el cuerpo a serlo. Pues caía de rodillas al suelo, literalmente hablando. Y a su vez, me sentía vencida por la vida, las emociones y los problemas. ¿Qué tuve que hacer para solventarlo? Pues levantarme, tomar iniciativas personales y ser más tolerante y humilde. Como puedes ver, una regla básica para entender la psicosomatización es el tener clara cuál es la función del órgano o de la parte del cuerpo dañada. Y buscar esa misma relación en el mundo de las emociones, de las acciones, de los pensamientos y de las interrelaciones personales. Y su forma de solventarla es actuar teniendo en cuenta su mensaje para que ya no tenga sentido su presencia. Otro ejemplo práctico con una dolencia que hoy en día sufren muchas mujeres es el tener en los pechos dolores, quistes o cáncer. Piensa en las connotaciones de las expresiones chupar la teta, madraza, etcétera. A nivel global esta somatización muestra un exceso de dominación o de protección hacia otras personas. Lo usual es que sea en primer lugar hacia los hijos y en segundo lugar hacia la pareja. O sentimientos de culpabilidad respecto a la maternidad. Pero todo ello puede ser también hacia uno o una misma. Es decir, de sentirnos demasiado dominadas o protegidas por los hijos, pareja, padres o entorno. Y se solventa dejando esa actitud de culpa dominante o sobreprotectora. Es decir, dando más responsabilidad al otro o tomando más la nuestra, según sea el caso. Otro ejemplo con una dolencia muy habitual hoy en día es con el de los males de próstata. La próstata influye en la generación del semen. Por tanto, sus dolencias somáticas tienen que ver con la sexualidad, mostrando una posible frustración o miedo a decepcionar a la pareja o perder la virilidad. Pero también con la descendencia, o sea, con los hijos y los nietos. Mostrando un miedo a que estén en peligro, tengan problemas o sufran. Especialmente por agresiones sexuales, mensajes de perversión o cualquier otra cosa relacionada con la sexualidad. En un ámbito general, los ojos están relacionados con cómo veo la vida y mi relación con ella. Con las cosas que no queremos ver que desestabilizan nuestros valores, nuestros principios fundamentales, o nuestro sentido, concepto de justicia, injusticia, bueno o malo. Luego, según cuál sea el problema que tengan mis ojos, definiré más la situación. Por ejemplo, un desprendimiento de retina indica un conocimiento de uno mismo o en uno mismo que nos genera, que nos segrega mucho estrés. No tiene por qué ser algo del propio carácter. Puede ser el recordar algo de un trauma vivido y que no queremos verlo, recordarlo o vivirlo otra vez más. En cambio, si mi problema es el tener glaucoma, lo enfocaría más en otra dirección, ya que los glaucomas impiden que el ojo libere líquidos. ¿Qué representan esos líquidos? Las lágrimas. Por lo que me mostraría que almaceno rencor o que no me perdono. Y como el ojo en estos casos actúa como una lupa, implica que no sabemos aprovechar las cosas buenas que tenemos en la vida y éstas acaban pasando de largo. Pues cuando las teníamos, no las valorábamos o no las veíamos en su totalidad. En cambio, la miopía muestra una dificultad para ver de lejos. ¿Qué puede significar? Pues simplemente inseguridad respecto al futuro. Dificultades para crear una visión de futuro. Un no saberse planificar el futuro. También puede mostrar problemas con las relaciones. Es decir, un poder que relacionar bien contigo mismo o contigo misma, porque esto está más cerca y mal con el mundo exterior o con los demás, porque están a más distancia. O que tuviste un trauma estimulado por una persona muy cercana a ti y hace que te mantengas alerta con todas esas personas cercanas a ti y más relajada o distendida con las personas distantes o ajenas. Como verás, hay muchas formas de interpretarlo, muchas connotaciones. Te aconsejo que ante una psicosomatización escribas una lista con todas esas sospechas, reflexiones, conexiones que hagas y empieces a trabajarte a aquellas que te desagraden más, a aquellas que te molesten, a aquellas que te rechinen más. Sobre mi recomendación sobre libros que traten el tema, he de decirte que no conozco de los modernos. Por lo que te voy a recomendar solo libros o autores que conozco y que me parecen o me parecieron muy buenos. Un libro muy sencillo sobre el tema es la enfermedad como camino. Y perdonadme, pero voy a leer los nombres porque para mí son imposibles de recordarlos. Los escritores son dos y está escrito por Torwald Detefsen, perdonad por la pronunciación, y Rüdiger Dankle. Rüdiger, o como se pronuncie, es médico y psicoterapeuta y ha escrito muchos más libros durante estos años, tanto sobre el tema como sobre el ayuno, la alimentación y espiritualidad básica. Otro libro que te recomiendo también de él es La enfermedad como símbolo. Si lo que quieres es conocer con gran detalle el simbolismo de cada dolencia, enfermedad o parte del cuerpo, te aconsejo el libro de Jackets, perdonad si lo pronuncio mal, Martell, que se titula El gran diccionario de las dolencias y enfermedades. Creo que está de libre acceso en internet. Y sin duda alguna no puede faltar el libro La terapia Gerson, de Charlotte Gerson y Morton Walker, que aunque no está centrado en la psicosomatización y está más bien centrado en el cáncer, sí habla de la alimentación, pero también habla de las relaciones interpersonales, de las emociones y de los pensamientos, de cómo influyen o afectan estos a nuestro cuerpo y de las interconexiones con nuestros familiares. De hecho, la última parte del libro está centrada en la psicosomatización. Es el único libro que os puedo mostrar físicamente aquí porque los otros los tengo en Ávila. Bueno, espero que te haya parecido interesante este episodio del programa Amor y Vida TV y que para nada caigas en lo que yo caí cuando conocí la relación de las emociones con la salud. En la prepotencia. Sí, has oído bien. En la prepotencia y en la falta de tolerancia y de escucha. Dejé de ser una amiga o pareja que escucha con el corazón y la mente abiertas para pasar a ser una prepotente cerrada de miras que critica a los demás. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a raíz de indagar más y saber más sobre todo el tema de las somatizaciones, cuando alguien venía y me contaba cómo se sentía, en vez de sentir tolerancia, demostrar empatía y escucha, lo que hacía era pensar algo así como... Sí, ya. ¡Ja! Eso no te lo crees ni tú. Si no, no tendrías X enfermedad. Mientras sentía que yo misma conocía más a esa persona que ella misma a sí misma. O si mi pareja o alguien me decía algo tan simple como me duelen las lumbares, o me duele la cabeza, o me ha sentado mal algo que he comido... En vez de escuchar a esa persona y sentir compasión por ella, darle un masaje, prepararle un zumo, o simplemente escucharla con amor, con paz interior, con respeto y tolerancia, lo que hacía era encasillarla, enjuiciarla y encasillarla en un rol de conducta o de pensamiento muy concreto con la que yo identificaba su dolencia o enfermedad. O incluso juzgaba si me interesaba emocionalmente. También pensaba que una persona con consciencia tenía que estar siempre sana. Y que las que tienen alguna enfermedad sufren grandes estadios de inconsciencia. Aunque en cierto sentido sí hay una relación respecto a esto, pues está claro que una persona que vive en armonía interior y con paz mental tiene muchas más posibilidades de vivir en salud que una persona que vive en desarmonía interior, con la mente muy negativa, muy destructiva, aunque sí existe esa relación, no es 100% segura. No es 100% así. Hay unas leyes espirituales que están por encima de las leyes emocionales y de las físicas. Por lo que ten por seguro que si actúas así como yo actué cuando conocí la psicosomatización, no te va a beneficiar para nada, ni va a ayudar a la otra persona, ni va a hacer que haya más armonía, amor y salud en el mundo. Lo prioritario es escuchar, amar, acompañar, sentir empatía, tolerancia, compasión por las personas, por los demás seres y por nosotros mismos. Y esa es la verdadera fuente de salud y consciencia que está por encima de todo lo demás. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención en primer lugar. Y ya después, si se quiere completar, el intentar analizar la posible somatización con humildad para ampliar el conocimiento y el entendimiento. Ese es mi mensaje para ti. Y también el recordarte mi página web nuriaragoncastro.com llena de artículos muy útiles y prácticos sobre salud y crecimiento personal. Mis canales de Vimeo y de Youtube, donde puedes suscribirte pinchando a la campanita y compartir y pinchar al ME GUSTA en sus vídeos, así como sumarte al Movimiento Amor y Vida y hacer para que nos volvamos a ver la semana que viene. ¡Chao! Adiós 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 Gracias por ver el video.